Pues, eh, de personajes, imagínate a lo largo de casi 40 años en esto. ¡Qué pena! El juego se volvió loco, como mi tía. Lo siento, nena, te doy otra ficha. Alguien vendrá a revisarlo mañana, pero si no tiene reparación, tal vez sea tiempo de mandar a Ralph y a Félix a su jubilación, como a mi tía. Pues, ¿qué es todo esto? ¿Eres un Power Ranger? No, no se trata de eso, no entiendes nada de este negocio, tenía el futuro perfecto para ti. Pues, espera, si me dejas explicarte, entenderás que estás diciendo tonterías. ¿Quién de ustedes es Vanessa? Soy yo. ¡Ah, Nessie! ¿Sabías que las galletas de la fortuna ni siquiera son chinas? Son hechas en América, basadas en una receta japonesa. Mira, toda esta materia está formada de los mismos componentes básicos. Átomos, iones, neutrones y todo eso. El poder de la energía vital elemental es tan grande que puede reunirlas y literalmente volver lo que sea a la vida. No puede derrotarme el poder del cristal de plaza. Ahora que están abiertas las puertas de las tinieblas, el poder del cristal de plaza es insignificante. El poder del cristal de plaza no puede derrotarme. Raz fue la última víctima de Shankar entre los Anandar. Cuando volvamos, voy a hacer lo que debí haber hecho hace mucho tiempo. ¿Dónde está Maya con mi nieto? ¿Mi nieto no es mi nieto? No lo sé, nunca me había visto. Pero me gusta lo que era así. Salgamos de aquí, abuelo. ¡Marie Jane! No hay forma de que te escondas de mí. Estoy en todas partes. Bien, eso no estuvo bien. Haz un hoyo, Fizz, suficientemente profundo para tu destino final de descanso. Confía en mí, no es nada personal. Eres patético, ¿cómo ganaste tu reputación? Esto te transformará. Podrás hacer lo que quieras. Podrás regenerar cualquier extremidad. Serás tú o cualquier otro ser humano cuando conecte el rayo reogenético combinado a estos conductos eléctricos. Me agrada que preguntes. Soy el ermitaño de la montaña Myoboku, el espíritu sabio e inmortal. Ese soy yo, el sabio de la montaña del sapo. No sé por qué en esta ciudad no me toman en serio. No creo que seas mala. Creo que vienen rápido. ¡Despacio! ¡Alto! Lo lamento. ¿Estás bien? Hace tres años, cuando entró Wozumi, el participar en el campeonato nacional no fue un simple sueño. El alumno de secundaria más alto vendría a jugar a Ronald. Todos lo llamaban como el gran Yu. El poderoso latir de Roma. No está en el mármol del Senado. Está en la arena del Coliseo. Les traerá la muerte. Y lo amarán por eso. Por favor, ven. Cinco chicos con ese genio táctico y esa estrategia. Tenían que haber sido chicos del barrio que transformaste hasta convertirlos en algo muy dañino. No tengo idea de cuánto durará esta transformación. ¿Una táctica que destruya cualquier campo de energía? No puedo decirte que no la tengo, pero tampoco lo afirmo. Qué comezón. Ay, estas pulgas. Hace una semana que no me baño. Aterrizar. Vamos por Yuri. Rápido. Salvemos de aquí, Yuri. Resiste, Yuri. Falta poco. Soltaron algo en el hospital. ¿Se dieron cuenta? Parecen estuches de armas. Esto no era para nosotros. Bueno, creo que hicieron una bonita pareja en la internet. No lo vi. Lo mencionaron en la junta del consejo. Bueno, el punto es que esos tropiezos sexuales no deben detenerte. Ah, ah, tenemos un modelo ultra secreto para ti, sí, aquí. Te dije que les buscarían los láser. ¡Ah, tú no quieres láser! ¿Ves?